Si haces esto, eliminarás todo el sarro de tu inodoro. Conozca los trucos efectivos para eliminar el sarro de nuestro inodoro. Quedarás agradecida después de ver este video. Y antes creías que era muy complicado eliminar el sarro de tu inodoro. Con este video te darás cuenta de lo sencillo que es acabar con ello mediante estos siguientes truquitos. Pero antes de comentarte cómo lograr todo esto, nos gustaría saber cuál es tu nombre y desde qué ciudad o país nos estás mirando. Y déjanos en la cancilla de los comentarios para así poder enviarte el día de mañana un cordial saludo. Por hoy nuestros saluditos van para Carmen Villa quien nos ve desde Colombia y para Rocío Valverde quien nos ve desde Perú. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos ya. Mezclas para eliminar el sarro del inodoro. Número 1. Mezcla de vinagre blanco y limón. La combinación perfecta que da como resultado un desinfectante natural por excelencia es esta mezcla. Representa una forma ecológica de mantener muchas superficies limpias. Sus ácidos naturales descomponen con total facilidad los depósitos de sarro del inodoro. Con esta mezcla lograrás eliminar manchas y malos olores. ¿Qué necesitarás? Veamos. Ingredientes. Media taza de vinagre blanco. El jugo de un limón. Preparación. En un recipiente vierte el jugo de limón y agrega el vinagre blanco. Remueve bien a ambos ingredientes y procede a verter la mezcla sobre las áreas que deseas limpiar. Frota enérgicamente y obtenga el resultado anhelado en cuestión de instantes. Otra mezcla poderosa es... Número 2. El refresco de cola y bicarbonato. Ayuda a remover el sarro y las manchas que forman en la superficie del inodoro. Para lograr el objetivo necesitarás las siguientes cantidades. Ingredientes. Una lata de cola o una botella de Coca-Cola. Una taza de vinagre blanco. Tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Vierte el refresco de cola asegurándote de cubrir las zonas donde se centra el sarro. Deja que actúe por unos 30 minutos y frota con la ayuda de un cepillo de baño. Finalmente vierte en tu inodoro vinagre blanco con bicarbonato que repose unos 15 minutos. Frota con el cepillo, enjuaga y listo. Inodoro impecable. Libre de manchas y de malos olores. Sorpréndete de los resultados y sorprende a tus amigos y familiares con un baño limpio. Tanto así que te pedirán tu secreto para mantenerlo de esta manera. Te lo aseguro. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas parte de la comunidad online que recibe diariamente contenido de valor. Bellas amigas, eso fue todo por el día de hoy. Dios las siga bendiciendo.